¡Hola! ¿Qué tal amigos de HogarTV? Bienvenidos a Consejos en Casa. Yo soy Ana María Roa y como siempre vengo a acompañarlos por un ratico para que nos inventemos, para que innovemos, para que creemos algo bien bonito. Yo siempre les digo que es muy bueno reciclar, que a veces botamos algunos objetos que pensamos que son basura, pero a los que realmente les podemos dar un uso muy chévere, muy práctico y qué mejor que para decorar nuestra casa. Recuerden que la imagen es lo más importante y es lo que habla de nosotros, así que qué bonito tener, por ejemplo, unos hermosos floreros o hermosas decoraciones y qué mejor que hechas por nosotros mismos. Hoy vamos a aprender a decorar una botella con lana, una botella de vidrio que reciclemos, de algo que consumimos, de algo que ya no utilizamos. En vez de botarla la vamos a decorar, así que necesitamos nuestra botella, lana de los colores que a ustedes más les gusten, colbón con agua para que rinda más y para que nos quede un pegamento bien eficaz y unas tijeras, no necesitamos nada más. Así que bueno, vamos a comenzar, manos a la obra. Entonces, a mí me encantan estos colores, el fucsia me gusta mucho, mucho, mucho. Y vamos a comenzar. Entonces, vamos a partir un pedacito, más o menos de la medida de tu brazo estirado, que viene siendo como un metro larguito. Y de la misma medida vamos a cortar el azul. La idea es que lo vamos a hacer intercalado. Ustedes lo pueden hacer en casa como prefieran, con los colores que quieran. Hay unas lanas incluso que vienen ya estilo degradé, entonces las pueden usar también para darles un toque diferente. Entonces vamos a cortarlo. De la misma manera que cortamos el fucsia. Y listo. La idea es que nosotros en Hogar TV pensamos en materiales que ustedes puedan conseguir fácilmente. Materiales que no sean muy costosos, al contrario, que sean muy económicos y muy fáciles de encontrar. Para que ustedes puedan decorar, adornar su casa con cosas maravillosas como las que les enseñamos aquí en Hogar TV. Vamos a comenzar entonces, ya esto está bien mezcladito. El pegamento lo vamos a poner por acá y listo. Vamos a comenzar. Tenemos listo nuestro pincel y nuestra lana. Vamos a comenzar poniendo por la parte de arriba de nuestra botella el pegamento. Listo. Vamos a comenzar a pegar. No es recomendable que ustedes apliquen mucha agua porque va a pasar esto. Entonces vamos a comenzar a pegar nuestra lana. Alrededor, con mucho cuidado, que no queden espacios. Vamos a ir ubicándola. Podemos darle la vuelta a la botella. O como pensemos que es mucho más fácil. ¿Listo? La idea es que quede pegamento en toda la botella para que podamos pegarla mucho mejor, la lana. ¿Listo? 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 Perfecto. Dejémoslo por acá. Recuerden siempre proteger la mesa o el lugar de trabajo con algún papel periódico o con algún individual especial para que ustedes no vayan a manchar lo que tienen en casa. Sus mesas o el lugar en donde estén apoyándose. ¿Listo? Lo ideal es que no nos quede con tanta agua el pegamento para evitar este tipo de cosas, pero igualmente nos funciona perfecto porque vamos a utilizar mucha lana. Así que nos va a quedar una botella muy linda para decorar nuestra casa. Nosotros aquí les hemos dicho también que pueden utilizar las decoraciones que ustedes hacen para obsequios. Pueden, por ejemplo, utilizar los colores favoritos de alguna persona y decorarla. Le pueden poner una florecita, usarlo como florero como los que tenemos acá y llevar este hermoso detalle. ¿Por qué no? No hay necesidad de esperar a que sea una fecha especial, una fecha importante para tener un detalle con alguien. Y no hay nada más lindo que a uno le regalen algo hecho por sus propias manos, con mucho esfuerzo. Eso es bien especial. O pues a mí esos detalles me gustan mucho. Porque siempre voy a recordar a esa persona. Que hizo esta hermosa manualidad. Se despegó. Así que vamos despacio, con mucho cuidado. Listo. Perfecto. Lo vamos limpiendo. Para que nos quede pegadito. Recuerden que las manualidades nos sirven para desestresarnos también. Para olvidarnos del estrés diario. Tienen que tener mucho cuidado en casa. A mí me encanta hacer esto porque me divierto a veces con ese tipo de cosas que suceden. Miren, ya vamos terminando la parte superior de nuestra botella. Aunque me sirvió que haya pasado eso porque quedó con más pegante. Vamos, sin embargo, retocando el pegante, el colvón. Listo. Vemos cómo va quedando hermosa nuestra botella. Acá ya hemos llegado al final de esta parte, ¿no? Así que vamos a continuar con el color fucsio. Ya tenemos ahí pegante. Y listo. Oh, se despegó. Ustedes van a tener mucho cuidado en sus casas. Que acá nos empate bien bonito nuestro siguiente color, que es el fucsio. A mí este color me encanta. Me gusta mucho, me parece que es muy lindo. Acá vamos a poner un poco más de pegante. Para que se nos quede bien pegadito. Eso. Ustedes pueden usar los colores que más les gusten para hacer su manualidad. Listo. Bueno, como este es un proceso de tiempo, de dedicación, adelantamos un poquito el color azul. Vamos a retomar, a continuar con el color fucsio. Recuerden estar poniendo el colvón. Que no les quede con mucha agua. Bueno, sin embargo, pues si queda así, pues toca con un poco más de trabajo. Pero pues igual nos va a quedar hermoso. Listo. Vamos a continuar pegando nuestro color. Ustedes lo pueden hacer con los colores que más les gusten. El color que prefieran. Podemos dar vueltas. A la botella. Para que nos quede mucho más práctico, mucho más rápido. Recuerden poner pegante, perdón. Que no se nos vaya a secar. Nuestro pegante, porque si no, entonces no nos queda bien pegada nuestra lana. Y vamos a continuar. Miren cómo va quedando de linda nuestra botella. Ya después de que le tenemos un poco más de práctica. Tengan cuidado que no se vaya a enredar nuestra lana. Vamos a continuar. Pegando, pegando, pegando. Tengan cuidado en su casa. Igual no pasa nada porque la vamos a llenar de pegante. Dando vueltas. Que no quede en espacio. Tienen que fijarse muy bien. Muy bien. Así nos va quedando nuestra botella. Decorada con mucho cariño. Para alguien muy especial o para nuestro hogar. Listo. Ya llegamos a la mitad. Vamos a continuar con este proceso. Ustedes allá en casa van a esperar a que seque un poco el pegante. Si lo dejaron así muy, con mucha agua. La idea es que no quede así, que quede un poco más consistente. Pero vamos a continuar. Vamos a adelantar un poco este proceso para que ustedes allá en casa no se aburran. Y ya regresamos para que vean cómo nos quedó nuestra botella. Listo. Bueno, y ya regresamos con nuestra botella terminada. Recuerden que habíamos quedado por aquí. Lo que hicimos fue poner con mucho cuidado de la misma manera la lana de estos dos colores. Ustedes allá en casa, si tienen colores diferentes, pueden jugar con ellos. La idea es que ustedes no ven y hagan lo que quieran con su botella. Así que si quedan con mucho más colorcitos, va a quedar mucho más lindo. Nosotros elegimos estos dos. Al final le dimos el matiz solo con el fucsio para que quedara diferente. Y bueno, así quedó. La ven así porque lo último que hice fue ponerle una capa de pegante de colbón con agua, que fue el que utilizamos durante todo el capítulo. Esto le va a dar una apariencia muy, muy, muy chévere después de que esté seca. Así que no olviden ustedes allá en casa seguirnos a través de nuestras redes sociales y compartirnos a ver cómo les quedó su botella, a ver cómo les quedó su decoración. Aquí estaremos muy pendientes. Recuerden que tenemos sorpresas. Así que bueno, los dejo con esta hermosa decoración y les envío un abrazo muy, muy, muy grande. Chao, chao. Y nos vemos a la próxima. Que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!